¡No! ¡Novita perezoso! No me importa si es tarde, no quiero ir. No hiciste la tarea otra vez, ¿verdad? ¿Por qué siempre pasa lo mismo contigo? Pero es que si voy, ahora sí me va a ir muy mal. El maestro me dijo que si olvidaba otra vez mi tarea, ahora sí no me lo perdonaría. ¡Taray, Pola! ¡Vamos! ¡Ve! ¡Vamos a ver año del futuro! ¡Avisarle por si no se acuerda! ¡Vale! Hola, Novita, ¿cómo estás? Soy Augusto Espinosa, ministro de Educación del Ecuador y te hablaré sobre la organización académica. Que es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas y metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local. Incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y el proyecto educativo institucional. Hola, Novita, ¿cómo estás? ¿Qué haces por aquí? Soy Andrés Ricardo Tapia, director distrital de Pichincha. ¿Quieres que te cuente un poco más de la organización académica? La organización académica está basada en la LOI, constando de estos artículos básicos. Artículo 9. Obligatoriedad. Son la referente obligatorio para la elaboración o selección de textos educativos, material didáctico y evaluaciones. Artículo 10. Adaptaciones curriculares. Su implementación se realiza con previa adoptación del Consejo Académico del Circuito y la autoridad zonal correspondiente. Artículo 11. Contenido. Contenido los conocimientos básicos obligatorios para los estudiantes y objetivos de las asignaturas y el perfil de salida de cada nivel y modalidad. Artículo 12. Elección de libros de texto. Esto se aplica a los establecimientos que no reciben libros de texto por parte del Estado, tiene la libertad de elegir textos que se adúen a su conocimiento y filosofía. Artículo 13. Certificado curricular. El nivel central de autoridad educativa nacional debe definir el proceso y los criterios e indicadores de calidad para la certificación curricular de los libros de texto. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por ver el video.